Ah, pero está en... Mirá. Ah, no, pero estos son las 6 de la mañana en el salón. Ah, claro, claro. Sí, sí. No, no, no. Esto hacen mis hermanas, ¿eh? Ah, sí. Sí, con las primas, todas. Se sacan los zapatos, ¿ah? Que es la hora que hay pizza. Claro, y se lo ha hecho. Vuelve a haber pizza esa hora. Se mezcla con el café con leche. Oh, sí. Después de esas fiestas, te digo, llegás a tu casa y decís... ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Cómo mezclés esa comida con todo? No, no, pero si la fiesta es un sábado o el domingo, te la pasás pensando en... Te guardás. Sí, sí, pues te guardás, pero... ¿Cómo? Te tenés que alivianar también. Sí, sí, claro. ¡Flor Marcasoli! Eso. No, mucha onda. Mucha. Ahí va. Señoras, señores. Llega Juanqui de los Totora. Adelante.